...tacto vía Zoom con la sede de gobierno, más precisamente con el licenciado Manuel Eudal Tejerina, es el viceministro de Educación Regular. Con él queremos compartir dos importantes temas, uno va relacionado a lo que significa los hechos que se están dando en algunas unidades educativas y que esto amerita la intervención en nuestras autoridades, medidas de prevención en unidades educativas y también hablar de lo que significa el descanso pedagógico. Pero primeramente le vamos a dar la bienvenida al licenciado Manuel Tejerina, a quien ya saludamos. Le decimos muy, pero muy buenos días, licenciado. Es un gusto tenerlo acá en la revista mediante lo que es el contacto vía Zoom. Muy buenos días. Gracias, muy buen día, Ronald. Un saludo y un gusto estar en tu programa. Muy bien. A ver, es un tema en el cual amerita la atención de todos por los hechos lamentables que se están dando. Hablamos del fallecimiento de una niña de seis años en una comunidad educativa escolar. También hablamos de algunos actos en los cuales no se puede comprender. Hablamos de lo que significa la violación grupal. Situaciones de diferentes en las cuales están involucrados los estudiantes. Y esto, ojo, que es en varias ciudades está dando esto. Pero, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene referente a este tema, antes de entrar directamente a lo que son las medidas como tal? Bueno, sin duda, los hechos que se han dado últimamente son de preocupación de todos. ¿Verdad? Y nosotros como Ministerio de Educación, considerando que son hechos que, bueno, están poniendo en riesgo la seguridad, la vida misma de niños, de estudiantes. Estos hechos que se dan en la unión educativa, pues, nos tienen que llevar a la reflexión y tenemos que intervenir todos en el marco de nuestra responsabilidad. Lamentamos que se hayan dado estos hechos, sin duda. Nosotros hemos asumido siempre la responsabilidad de trabajar dentro, principalmente en la parte preventiva, con acciones importantes en cuanto a generación de normativas, de instrumentos y también lo que vienen a ser contenidos que están incluidos en la currícula. Dentro del tema de violencia y racismo y discriminación. Entonces, son temas, sin duda, muy complicados que se nos presentan, ¿verdad? En la realidad ya en las unidades educativas y eso hace que, obviamente, cuando se dan estos hechos, son detonantes. Tenemos que ponerle mayor énfasis en lo que sí está trabajando en el marco del sistema educativo. Y ahí creo que es un rol importante en los demás actores de la comunidad educativa, ¿verdad? Hablamos de padres y familia, de instituciones llamadas por ley a intervenir, a apoyar y a atender este tipo de temas. Además, reitero que la cuestión de violencia y otras reñidas con este tipo de hechos son elementos que se tienen que trabajar mucho en todos los espacios. El sistema educativo es uno de ellos, pero principalmente creo que se debe dar más énfasis en la cuestión de la familia. Aunque nuestros estudiantes vienen a estar un tiempo muy perentor y muy corto en la unidad educativa, donde obviamente se les da más lo que viene a ser la parte formativa en cuanto a conocimientos científicos y formas y pedagógicas, pero que también se aborda los temas de valores. Pero en el marco del tiempo, pues obviamente que luego ellos están más tiempo en lo que vienen a ser sus familias, ¿verdad? Los domicilios o la comunidad. Entonces ahí tal vez lo que tenemos que trabajar con mayor énfasis es esta temática que sin duda los hechos que se dan ya no generan problemas y que se ponen en riesgo la vida de unos niños. ¿Dónde radicaría el problema como tal? Usted decía, bueno, acá tienen que intervenir todos, ¿no? Pero según su punto de vista, ¿dónde radicaría la problemática que estamos teniendo hoy por hoy? Bueno, el problema de la violencia es un tema estructural, ¿verdad? Y creo que hay que verlo así. No solamente como un hecho aislado que se da en ciertos espacios, en la unidad educativa este caso. Porque consideramos que si usted hace una revisión de los hechos de violencia, pues no son los únicos que se han dado dentro de la unidad educativa. Estos días se han estado dando feminicidios, suicidios, asesinatos. Entonces eso implica que es un problema estructural que hay que atacarlo de ese marco, ¿verdad? Y ahí la intervención, pues obviamente es absolutamente todo. A efecto de ir superando este tipo de problemas que se convierten, pues, en sí una problemática muy complicada en lo que viene a ser la sociedad. Sin duda, sin duda. A ver, ya entrando en lo que significa, ¿cuáles serán las medidas preventivas que se va a sugerir, por favor? Bueno, nosotros no estamos sugeriendo. Estamos mayormente trabajando. Hemos estado trabajando hace tiempo en cuanto a temáticas específicas dentro de la no violencia. Reitero que esto lo abordamos dentro de la parte de contenidos musculares, como también se han trabajado instrumentos. La educación educativa tiene o debe tener su plan de convivencia pacífica. Este documento como plan debe ser elaborado y construido por el director, los profesores, los estudiantes, los padres de familia y también las autoridades dentro de la comunidad para que, obviamente, en el marco de la construcción, pues, se tenga como un instrumento de aplicación dentro del establecimiento educativo. Entonces, si algunas unidades educativas tal vez no lo han trabajado, pues, es importante que se lo tenga que concluir, porque se ha ido avanzando y esto está establecido en la normativa de que, de manera obligatoria, todos los establecimientos tienen que cumplir con su plan de convivencia pacífica. Pero también para ello se ha trabajado lo que vienen a ser guías, protocolos y lineamientos que van orientados a trabajar esta temática de la no violencia, tanto violencia jerárquica como violencia entre pares, que se viene a dar en casos dentro de los últimos, que son los hechos de bullying y agresiones físicas que han sido, obviamente, sexuales, que han sido lamentables, que al momento nos ocupa como un hecho mucho más fuerte ya de reflexión y actuación, ¿verdad? Entonces, reiteramos nosotros, dentro del marco también de orientaciones, de recomendaciones, pues, acá tiene que jugar un rol fundamental la familia, ¿verdad? Porque si es que desde la familia no intervenimos de manera directa en este tipo de temática con nuestros hijos, obviamente que por más que en la escuela trabajemos la parte de orientación, la parte preventiva y formativa, pues, no vamos a poder avanzar mucho en estas temáticas que obviamente son muy complejas. Definitivamente, aquí entran los papás también, ¿no? Porque es tarea de todos también. Y usted lo dijo bien claro, ¿no? El tema de valores, por ejemplo, hoy por hoy se han perdido y eso está haciendo que las situaciones de violencia vayan creciendo día a día. Y eso preocupa a la sociedad en su conjunto. Pero, a ver, se está trabajando de una o de otra manera, pero, ¿de qué manera podríamos formar parte los padres de todo esto, lo que ustedes vienen realizando? Yo creo que los padres son un aliado estratégico y son los directos, de alguna manera, responsables en la educación y en la formación de nuestros hijos, ¿verdad? Porque la familia es eso. O sea, desde que nace el niño, pues, está en la familia y cómo lo vayamos formando, eso es elemental para darle lo que viene a ser valores, principios, dentro del marco de lo que requiere la sociedad con una persona que sea un aporte a la comunidad, a la sociedad y que no se constituye en un peligro, ¿verdad? Dentro de lo que viene a ser agresiones y otras cosas. Entonces, yo creo que es algo que hay que fortalecerlo ahí. Y tal vez ahí tenemos que hacer una incidencia muy importante. El rol también que tienen que jugar los municipios con lo que viene a ser mejorar condiciones en la unidad educativa, orientación a los padres, familia, junto a hacer la parte de gabinetes psicológicos, para los mismos estudiantes que tengan dificultades. Y reitero que siempre yo creo que el sector central y elemental va a estar en torno a la familia, ¿verdad? Reitero, la unidad educativa en la escuela lo tenemos a los niños en un horario establecido y que más hacemos un trabajo emotivo en cuanto a lo pedagógico-científico. Que se abordan los temas también de orientación moral, de valores. Pero seguramente que no es de repente suficiente. Pero en la familia están en el mayor tiempo los chicos, ¿qué le digo? Permanecen, ¿verdad? En la familia y en la comunidad. Entonces, creo que es ahí donde hay que hacer una incidencia mayor. Porque si encontramos estudiantes que llevan objetos peligrosos, contundentes a la humanidad educativa, pues quien tiene que saber que llevan su hijo o no es el padre de familia. De repente nosotros en la escuela no vamos a poder hacer una revisión a todos los estudiantes de lo que llevan, ¿verdad? Y hasta veces no lo debemos hacer. Pero creemos que ahí tienen que apoyarnos de gran manera las familias, los padres. Reitero también las otras instituciones llamadas por ley. Sin duda alguna, mayor atención por parte de los padres. Viceministro, ahora vamos a hablar de lo que significa estamos a poco de lo que es el descanso pedagógico como tal. A partir de cuándo oficialmente comienza y todos los detalles inherentes a este descanso 2023. Por favor. Bueno, esto está dentro de la planificación de la gestión escolar. Se establece un tiempo y que se trata de que eso coincida con una séptica más fría, en este caso, del invierno. Entonces, el descanso pedagógico dentro del primer semestre se ha planificado de ejecutarlo del 3 al 14 de julio. Y eso, obviamente, ya estamos entrando a la secta final de lo que vendría a ser el primer semestre y que concluyemos este fin de semana. Y a partir del 3 de julio, pues ya estarían los chicos en lo que viene a ser su descanso pedagógico, previsto como un tiempo para que ellos tengan como una actividad de descanso y que les retorne con mayor ánimo, ¿verdad? Lo que viene a ser el segundo semestre. Dentro de esta época o de ese tiempo de descanso pedagógico, lo que está establecido también dentro de la normativa es lo que está previsto es que no se tenga que dar lo que comúnmente se llaman actividades documentarias o tareas a los estudiantes, ¿verdad? Eso no está permitido, está prohibido. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta por los profesores y creo que ya todos saben, no es la primera gestión que se establece esto, ¿verdad? Pero ya en el marco de la necesidad, pues puede ser que en algún caso algunos chicos requieran algún apoyo por su condición de ciertas necesidades en algunas áreas, creo que eso ya va a responsabilidad de los padres, familia y del mismo estudiante, de repente se van a hacer algunas actividades de apoyo que puedan tener durante esta época, ¿verdad? Estos días. Pero reitero, de manera así general y que está establecido, lo que está prohibido es la asignación de actividades o tareas en este tiempo, ¿no? Muy bien. Viceinistro, una última pregunta. ¿La fecha establecida es para en todo el país? Sí, sí, a nivel nacional, es para todo el país. Muy bien. ¿Algo más que desee agregar, por favor? Bueno, agradecerte por el espacio. Ustedes nos ayudan a informar sobre lo que estamos haciendo como Ministerio de Educación, como políticas educativas. Creo que es importante también ustedes como Médicos y Comunicación de ayudarnos a socializar y las orientaciones en base a lo que tenemos como problemáticas y sin duda que este ámbito de... Muy bien, muchísimas gracias. ...la información es importante. Muchas gracias. A usted también, que tenga una excelente jornada. Será hasta otra oportunidad. Amigos, cambia...